En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Emperatriz, Madre y Abogada nuestra, que a nadie desamparas ni desprecias, míranos con misericordia y por tus ruegos alcánzanos de tu Hijo el perdón de nuestros pecados, para que con gran gozo nos preparemos a celebrar tu santa e inmaculada concepción, para que los que ahora te honramos por Emperatriz en este mundo alcancemos la eterna bienaventuranza. Amén. Rosa Inmaculada Reveló el ángel a Santa Brígida que la vida de la Virgen transcurrió entre sufrimientos, como suele crecer la rosa entre las espinas. Así la Santísima Virgen en este mundo creció entre tribulaciones. La sola compasión ante las penas del Redentor bastó para ser la mártir de la paciencia. Por eso dijo San Buenaventura, la crucificada concibió al crucificado. Y cuando sufrió, en el viaje a Egipto y en la estancia ahí, como todo el tiempo que vivió en la casita de Nazaret, sin contar sus dolores, de los que ya hemos hablado abundantemente. Bastaba la sola presencia de María ante Jesús muriendo en el Calvario para darnos a conocer cuán sublime y constante fue su paciencia. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. Con el mérito de esta paciencia, dice San Alberto Magno, se convirtió en nuestra madre y nos dio a luz a la vida de la gracia. Como un lirio entre las espinas, así es mi predilecta entre los hijos de Adán. A ti, Inmaculada, nos ofrecemos por esclavos, súbditos y verdaderos hijos. En fe de esta servidumbre, os ofrecemos nuestra voluntad. Tómala, si así la deseas, para que se cumpla lo que se ha dicho. De edad en edad, haré memorable tu imagen. Y así, como nos ofrecemos por esclavos tuyos, así también somos tus súbditos, para que por medio de nosotros tú seas más conocida, honrada, venerada y amada. Y todas las generaciones vean que Dios te puso como Madre potentísima, Señora de todo lo creado, por intercesora y único refugio de todos los pecadores. Testimonio de este amor hacia ti, veneramos esta imagen de tu santa e inmaculada concepción. Para que los que ahora la honran por patrona, la sirven como emperatriz, la tengan por madre y abogada, y alcancen por tus ruegos, tu eterna compañía en el cielo, con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.